Durante la semana pasada los índices accionarios a nivel internacional vivieron de nuevo una semana positiva. Aunque durante las primeras jornadas se vivieron algunas turbulencias luego de que resultados corporativos del sector industrial de Estados Unidos no fueran tan positivos, durante las jornadas particularmente del jueves y del viernes se recuperó todo el terreno de las acciones con lo que seguimos fortaleciendo ese rally que empezó ya hace tres semanas. Un poco lo mismo pasó para el sector commodities que recibió también resultados positivos para el día jueves y viernes, dejando el balance semanal en terreno positivo aunque en las primeras jornadas se vivieron desvalorizaciones las cuales también estuvieron explicadas por correcciones normales técnicas del mercado que venía ya un poco sobre comprado de semanas anteriores en la que las variaciones positivas habían sido bastante significativas. Fuera de los resultados corporativos también recibimos algunos datos económicos de Estados Unidos como lo son el dato de bienes durables, de demanda por bienes durables, el cual venía recuperándose pero durante la semana pasada dio un dato negativo que sorprendió al mercado y que también dio lugar a algunas desvalorizaciones para la jornada del miércoles. Sin embargo, para el jueves y para el viernes el mercado ya estuvo descontando un dato de PIB que fue mucho mejor a lo que estaba esperando el mercado y que estaría indicando que durante el segundo trimestre del presente año Estados Unidos decreció tan solo un 1% cuando el mercado estaba esperando un decrecimiento superior al 2%. Si bien esto no da, digamos, razones contundentes para pensar que la recuperación va a ser rápida, sería un indicio bastante positivo de que el mercado va a seguir siendo sorprendido por datos económicos que son buenos y que van a seguir incentivando la compra de activos riesgosos como lo son la renta variable. Con esta sensación positiva los mercados de Europa y de Asia también cierran al alza el día viernes con respecto a los precios de la semana anterior, llevado en buena medida por el sector financiero, el sector commodities, todos con valorizaciones importantes. En el caso de la renta variable local, pues el mercado accionario siguió con un sesgo exista, a pesar de que en algunas jornadas tuvimos desvalorizaciones que fueron relativamente fuertes, sobre todo para el sector energético que venía bastante sobrecomprado, lo que vimos fue que finalmente en el balance semanal tuvimos también una tendencia positiva. Sin lugar a duda también aspectos locales como lo son las relaciones diplomáticas con Venezuela estuvieron generando un ruido en el mercado que hizo que los inversionistas pararan ese ánimo comprador que tenían tan fuerte, pero finalmente en el balance semanal se quedó demostrado que los inversionistas continúan bastante activos, que el dinamismo del mercado continúa fuerte y que se hace viable que la renta variable local también tenga unas posibilidades y un potencial alcista bastante alto para lo que resta de este año. En el caso de los mercados de renta fija, también con altas volatilidades, muy en línea con todos los resultados corporativos y con todos los datos económicos que estábamos recibiendo alrededor del globo, en el caso de Estados Unidos lo que vimos fue una mitiga en los desajustes que estábamos viendo en la curva de rendimientos de tesoros, recordemos que esta curva venía bastante empinada y durante la semana sufrió un aplanamiento importante que da mayor ajuste al mercado y que indica que los inversionistas ya están recurriendo de nuevo a un riesgo de mayor duración, es decir, ejerciendo compras para tesoros por ejemplo a 10, 15 e incluso 20 años, mientras la parte corta de la curva sí sufre algunas desvalorizaciones que se hacen normales cuando los riesgos deficitarios de Estados Unidos todavía continúan latentes y el dato de inflación de Estados Unidos también estuvo muy en línea en lo esperado pero también, digamos, dando lugar a que pueda darse un brote relativamente sustancial para los próximos meses. Entonces todo esto hizo que en la parte corta de la curva tuviéramos un ánimo vendedor, mientras que en la parte larga las compras se continuaran ejerciendo. A nivel local pues estábamos consolidando un rally bastante importante de nuevo en los test, julio fue un mes bastante positivo para los test, sin embargo esta última semana pues recibimos un poco el ruido de las relaciones diplomáticas con Venezuela y eso estuvo un poco apáticos a los inversionistas los primeros días de la semana. Para el cierre semanal las compras se reactivaron, muy a la espera del dato de inflación que se publicará este 5 de agosto y el mercado se encuentra esperando de nuevo un muy buen dato que está por el orden entre el 0.03% y el 0.08% espera el mercado. Entonces con esto las compras se vieron reactivadas, se trató de una semana turbulenta para los test pero digamos que el mes de todas maneras cierra en una tendencia positiva que es bastante importante. En el caso de los commodities tuvimos un poco de correlación con la renta variable internacional, si bien en los primeros días el petróleo, los energéticos, los industriales, los granos, todos perdieron terreno, al cierre semanal cuando se publicó el dato de PIB de Estados Unidos mejor a lo esperado, las compras se vieron reactivadas y todos en su mayoría cierran por encima de los niveles que registraron en el cierre semanal anterior llevados también por datos corporativos de algunas petroleras como BP que también digamos registraron algunas mejorías indicando que todo el sector podría estarse recuperando para esta segunda parte del año. En el caso de las monedas, como lo venimos anticipando desde hace varias semanas, es posible que la tendencia a perder terreno del dólar continúe manteniéndose a nivel internacional y esto fue lo que vimos, digamos que contra las monedas duras ya se cumplen tres o cuatro semanas en las que el dólar ha presentado depreciaciones, con lo que vimos al euro y a la libra alcanzando mayores niveles también llevados por datos de manufacturas de estas regiones mejores a los esperados por el mercado. Las monedas en general siguieron la tendencia de la renta variable y principalmente de los índices accionarios de Estados Unidos, tan solo el peso colombiano resultó digamos con una devaluación semanal y cerrando el dólar por encima del peso con respecto a la semana anterior, pero comentaríamos que esto es algo momentáneo y que pudo haber estado influenciado desde la semana pasada cuando el ruido del mercado estaba muy concentrado en que iba a ser el Banco de la República en cuanto a la moneda. En general debería mantenerse la perspectiva a un debilitamiento del dólar para las próximas semanas.